Marikusa, entrando aquí, ahí está. Rachiña, viene con rachiña, mira rachiña. Una picazón que tengo, tengo mucha picazón, estoy, he perdido el pelo, mira tengo tim, qué sé yo. Has perdido el pelo, que le hace falta una peluca. No, no, que he perdido el pelo. A ti lo que te hace falta es cachita con K de queratina. Sí, sí, pero es que yo acabo de llegar prácticamente. Así estaba la abuela de Lili. No, pero mira, mira, yo quiero que me caigan bien. Y oye Rapunzel, Rapunzel le dicen allá en la huinera. Yo espero que en un mes con esos productos, esa muchacha se me quite toda esta picazón, todas las cosas que tengo. Claro, pero esa picazón de qué? No sé, que acabo de llegar de allá, imagínese tú. Venga acá, llegó de dónde? De allá de Cuba, señor. Pero acabó de llegar cuándo? Usted también está en el... No, 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 mira, 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 vamos. A mí me dijeron que usted se ha hablado de política. Así que hoy suena la campana. Bueno, voy a... Mira, porque aquí te hace falta un asistente esa que anda por la calle. Cuba! Está encantado. ¿Qué dice la gente? Bueno, mira, dice, querido Carlucho, no te pongas bravo, esto fue ahora mismo. Tranquilo, el Miche es bueno, igual que tú. Eso es la gente que está escribiendo, que ya no te alteres más. Es que realmente la gente no conoce el significado de la palabra amigo. Yo sé que tú ya muchos años... Porque lo han deplorado mucho. Claro. Amigo se ha ido. Amigo no es alguien perfecto, amigo es alguien amigo. Claro. Y tanto para mí como para él, los dos somos amigos por eso, porque entendemos... Pero me duele mucho que busquen cosas que no son. No, pero no te preocupes. Yo después cuando te llevé la... Usted siempre estuvo cogida con él, ¿eh? Bueno, él realmente... Él es... Él es... Él es abajo. ¿A usted le gustaba más Robertico? No, Robertico es blanco. Pero a usted le gustaba. Lo mío son unos mulaticos. Robertico a mí me gustaba, él hacía negrito. Él hacía negrito. Sí, él hacía negrito. Cuando se vestía de negrito, ¿usted lo amaba? Sí. Mucho, mucho. Y tú hacían gallego. ¿Y usted qué hacía? Yo, mirá. Robarnos el dinero que... Bueno, yo llevaba su vida... ¿Usted se acuerda cuando trabajábamos por una caja de cerveza Henneken? No, una caja de cerveza no, y nos las turnábamos. Y daban una. Y la vendían. Ay, qué Picasso tengo eso. ¿Pero de qué es la Picasso, señora? Papi, no sé. Mira que tengo que cambiarme. Esto es tiña lo que tengo. ¿Tiña? Oígame. Ya que usted está buscando... Ve acá la escuelita esa, esa señora. Sí. Yo puedo estudiar porque soy jovencita. ¿Jovencita como de qué edad es usted? Yo tengo 21. ¿De carrera, no? ¿De carrera? Papi, es que yo estoy maltratada. Tú no has visto a la gente cuando viene de aquí. Los muchachos que al mes ya tienen... No, son otras, son plásticas. Deja que yo me ponga rica para que tú veas. Voy a acabar con... ¿Qué dice la gente en el chat? Bueno, aquí dice... Sí, porque a mí me hace falta ver quién va a estudiar porque lo que viene es un pelotón. ¡Pelotón! ¡Este es pastor exclusiva! ¡Pastora! ¡Pastora exclusiva! ¡Mira lo que nos acaba de decir, pastora! ¡Pastora! 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 ¡Exclusiva es contención! ¡Hay mucha gente que viene a estudiar! ¡Eso es que no lo lleve a la playa y está molesto conmigo! ¡Qué gente! ¡Mucha gente! ¡Pastora! 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 ¡Ya! Óigame, la pregunta que quería hacerle. Usted vino porque está buscando pareja. ¿Y le interesa a alguien del equipo? Bueno, realmente... Yo he visto dos, tres... Bueno, a José. El... El José lo conozco. Bueno, dormí con él un año. ¿Con quién? Con José Telles. ¿Con José Telles? Sí. Un año, mami. Llámeme ahí a Telles, por favor. ¿Dónde está Telles si no hay boca hoy aquí? ¡Un año! No sé cómo entrar sin micrófono. Mira... Mira... Ustedes durmieron un año... Por aquí, por aquí. ¿Dónde para acá? Ustedes durmieron en el mismo cuarto. Sí. Y en la misma cama. ¿Y cómo usted pudo dormir con lo que ese muchacho ronca? No. No, pero... No, no. Fue por necesidad. ¿Ah, lo hizo por necesidad? No, los dos por necesidad. Mira... Si tú vas a comer, te duerme. ¿Te acuerdas el primer día? Sí. Eso levantarse. Que no dio que te pierdas así. No. Mira cuando... ¿Pero tiene algo en contra de levantarse temprano? ¡No! Al contrario. Mira... ¿Tiene algo en contra de levantarse temprano? Me gustaba en el amanecer. No, porque dice que el primer día que durmió le dieron el de pie. Que amo el amanecer. Ya. Usted sabe que esta compañía que no está temprano. Claro. Mira yo... Él dormía. Como él en la camita. Mira... Él curdeaba y decía... Ay, 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 ay... Y las patinas así. Y yo quería abrazarlo pero no llegaba a la mitad de la cama. Y decía... ¿Y tú no? ¿Y tú qué hacías? El curdear. Curdear igual. No, no. Curdear igual. Sí. Se pesa. Usted ha pasado momentos muy duros por su tamaño y todo eso, ¿verdad? No. ¿Cómo no? Él está bien dotado. Cuénteme de los momentos difíciles que usted ha pasado. No, es que siempre era el primero en el aula. ¿Cómo el primero? Cuando era niño y a veces me molestaba. ¿Cómo era? Porque cuando estaba en el pre también... ¿En la fila? En la fila. En la fila. Empecé a decir, el primero y el primero grado. Yo te salvé a ti. Yo te salvé a ti. Y yo también te salvé a ti. Oiga, ¿y cuáles son los momentos más difíciles que usted ha pasado? Yo lo vi. Ya, dejen esas cosas internas. Espérate, porque hay otra cosa. Pero dejen las cosas internas. O que nadie se entera. Nadie se entera. Cuénteme de los momentos. ¡Siete años le pedí! ¡No! De siete a doce. Ya, ya, está bueno ya. Cuénteme de las cosas que usted ha sufrido. O de lo que ha vivido. Bueno, en serio. Por su tamaño, en serio. Pero de sufrimiento de persona. Cosas que le ha pasado. Bueno, déjame. Por ejemplo, con lo que me contó del bar, el día que fueron todos ustedes. Cuando entró a casa canina. Ah, eso fue de aquí. Y aquí, aquí. Ah, sufriendo la vez que me pidieron el idea. En... Y llamaron al Manish. ¿Para qué? Porque no me sirvieron la bebida. La bebida. Y lo más cómico es que el Manish es el más joven que yo. Era para decirle. ¿Qué pones tú? Pero claro que eran cinco enanos dentro del bar aquí. En estos momentos. No digas sí. No digas enano. No digas enano. No digas enano que te llamando. Sí, aquí sí es cambio. Y aquí... Cuando van muchos... Personas bajitas. Muchas personas bajitas. Ese momento que entraron a un bar y había un tipo en la barra. Estábamos en el bar. Eso fue en Casa Cañí. En Casa Cañí. Ahí estaba el bar de Casa Cañí. Tú sabes que hace tiempo no vamos a ponerlo. Eh... A mí me gusta ahí. Sí, a ti me gusta ahí. Pero bueno. Estábamos en Casa Cañí así. Y entramos de casualidad. Bueno, un amigo mío, un Juancito. Amada. Y otro genalito más. Porque no va a decir que me esté en él. ¡Hembra! ¡Ay mi mano! Yo lo vi! Yo lo vi! Tú sabes que fue esta. Y estas las genadas. Las pequeñas. Yo sí puedo decir. Yo sí puedo decir las genadas. ¿Qué me va a quitar? ¿En la habitación? La patileta. No jodas. Deja que cuente. 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 Y entramos. Entran las ramas primero. Juancito va cabroneado. ¡Ah! Pero tú sabes que le digo para afinarlo. Y yo entró. Y de pronto el... Déjame hacerlo así. Estaba grabando aquí. Y el que estaba tomando así. ¿Cuando vi en trato a la afinar? Como diciendo. Me está haciendo daño. Escucha. Si yo le digo. Oye, le voy a dar un chaquito punto genalo. No, no, no. Porque tú me sobra la bruta. 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 No, que yo... 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 Es que yo lo vi a él y pasamos un tiempo juntos. Ya. Pero bueno, yo... La pasamos muy bien. Después no se paramos. Sí. Y por qué no se unen ahora de nuevo. Pero claro que sí. Se van juntos para el mismo lugar que tú estabas. Están allá. No, no. Podemos ir para... Aquí mismo. Se voy a mantener. No, no. Es mejor. Mira, es mejor. Pero para seguir con lo que te están inscribiendo. Sí, sí, sí. Sí. Oye. Mira hablando de eso. Tú sabes que... El sábado. El sábado 26. El sábado 26. Sí. Yo estoy. Sí, pero no me coge tu para promoción. No. No, no, no. Vamos a ser primero este día para hablar con la promoción. No, pero yo quería decir dónde estaba ahí. Sí, está bien, pero... Él no está diciendo porque el día 7 de diciembre no estoy en otro lugar ahí. No, pero tampoco me coge tu para promoción. Me van a coger este usted para promoción. Hemos esto. Pregunta. ¿Usted se quiere quedar leyendo los comentarios? Sí, sí. Mire, Lili va a viajar el miércoles. Sí. No, te vayas todavía. Y Lili, como va a viajar el miércoles, usted se puede quedar jueves, viernes, lunes, martes y miércoles. Ajá. Y ya cuando ella regrese, la despedimos y ya usted se queda normal. Ya. Ah. Está bien. Te van a matar en el chat esa hora. Por fin de acá. Quería preguntarte. Claro que sí. Si te vas a quedar. Claro que sí, que me voy a quedar. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¡Eh! ¿Qué dijo? No entendí. ¿Abajo quién dijo? No, dije... Me llamaron. Me llamaron, me llamaron. Yo decía yo que usted no hay gente que están mandando abajo. Esa es la gente que se pone. Dicen aquí, Carlucho, mira, dicen que a ti te hace falta un asistente, un asistente para que te ayude en todo lo que estabas hablando. Y me acaban de decir, Pamelito, mira, dice, Carlucho, somos un matrimonio de Huina y Melena. Dice, desde que eras un niño, ellos te siguen desde que eras un niño, y dice que tienen guardado parte del vestuario que tú hacías el solecito. En el ICRD. Es poco le va a durar el trabajo aquí. Tampoco. Dice que ellos tienen parte del vestuario que tú eras un niño. Tampoco le va a durar, siga cogiendo los mensajes, no se vayan, que tengo para usted una sorpresa grande hoy. Quiero que comparta con nosotros, porque tengo todos los videos detrás de cámara, de lo que sucedió en este aniversario que fuimos todos a la playa y compartimos juntos. Ay, qué rico. Tengo ese material. Lástima que usted no pueda ir. No, porque se me cae el pelo. No, porque pasamos por un corredor muy cerca de Cuba y como usted habla tanto de política, tengo miedo que la... No, no, no importa. ¿Ya usted compró hogar? ¿Cómo? ¿Qué si compró una casa? No, yo no he comprado nada. ¿Por qué piensa que no lo puede comprar? Sí, bueno, yo pienso que sí, que aquí se puede hacer de todo. Usted puede llamar a...